Bueno, emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de Emprendetube de inicio de semana, día lunes. Como saben, subimos tres videos a la semana, a lo menos. Así que si eres emprendedor y estás interesado en saber temas relacionados a cómo desarrollar tu emprendimiento, te recomiendo que te suscribas al canal y activas la campanita de notificaciones. Hoy vamos a hablar de un tema que para muchos, para los que quizás están más familiarizados con temas contables y la gestión propia de un negocio o la tributación igualmente en Chile, puede ser bastante básico. Sin embargo, hay muchos videos del canal que yo los hago o cuando me toca sentarme a decir mira, hoy día, esta semana vamos a grabar de esto, vamos a grabar de esto, otro. Son mucho en relación a preguntas que se van repitiendo, o sea, como que se hacen constantes. ¿De dónde saco normalmente esas fuentes de información? Primero, mucho es de asesorías que hago durante la semana, en tanto creación de empresa o asesorías personalizadas para consulta. También, igualmente, vía WhatsApp nos hablan mucho, nos cotizan servicios, igualmente salen ahí preguntas. También yo participo de un par de grupos de emprendimiento, donde también, efectivamente, normalmente se hacen consultas relacionadas a diferentes temas de emprendimiento. Y las cosas que se van repitiendo, que uno ve donde hay una constante, donde la mayoría o una parte de los emprendedores o personas interesadas en emprender pudiera quizá tener una falencia y hay un tema que uno pudiera abordar en un video, efectivamente, eso los tomo y los llevo a desarrollarlos en el canal. Y ese es el caso. Y hoy voy a hablar de cuáles son las diferencias entre las boletas de venta, que es el término técnico, y las boletas de honorarios. ¿Ya? Principalmente porque, lamentablemente, podríamos decir, ambas se llaman boletas, pero no hay prácticamente ninguna relación entre una y otra y hay muchos emprendedores que las confunden, ¿ya? No saben a qué corresponde cada una, para qué se utilizan. El otro día estábamos conversando en un grupo de emprendimiento. Alguien decía, no, es que este tipo de boleta no me sirve para gasto y esta sí, pero tampoco sin ningún contexto ni también la conversación estaba muy mal encaminada en términos de que nadie hacía un paréntesis y decía, oye, mira, ojo, esto es lo que es una boleta de venta, esto es lo que es una boleta de honorario y, por tanto, así funciona cada una. Eso es lo que voy a explicar ahora. Primero, parto por aclarar que son documentos completamente distintos. No son comparables las boletas de honorario con las boletas de venta. Las boletas de venta, partiendo por la definición de cada una, las boletas de venta son las boletas que emiten las empresas contribuyentes de primera categoría, ya sean persona natural o persona jurídica. Recordamos que en Chile podemos tener empresas con nuestro rol personal cuando tributamos en primera categoría o podemos crear una empresa, por ejemplo, una empresa en un día o muchos tutoriales que nosotros tenemos apuntan a eso y posteriormente hacer inicio de actividades en primera categoría y ahí tenemos, en los dos casos, tenemos una empresa. O también podríamos utilizar el sistema tradicional para crear una empresa y después igualmente tributar en primera categoría. Cuando tú tienes un cliente que no es una empresa, que es una persona natural, ¿ya? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú hoy día vas a comer a cualquier restaurante, a cualquier establecimiento de comida y normalmente ahí te van a emitir una boleta de venta. ¿Por qué? Porque tú no eres una empresa y no vas a ir a hacer una compra de la empresa, ¿ya? Entonces, a la mayoría normalmente de los clientes en el comercio en general, todos los días se les emite boletas de venta. Estas boletas de venta pueden ser afectas de IVA, es decir, pueden tener IVA o pueden ser exentas de IVA igualmente, si quizá corresponden a una actividad de servicios. Les voy a poner otro ejemplo más. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar la misma empresa por la que yo hago estos videos que se llama Alfa Consulting. Si hoy día tú entras a www.alfaconsulting.cl, vas a la sección de servicios, revisas lo que nosotros hacemos ahí y todo, y tú quieres contratar cualquier servicio, ¿ya? Tú puedes, en la misma plataforma, elegir la opción de boleta o factura cuando estás haciendo la compra y nosotros tenemos igualmente en la plataforma servicios que son exentos de IVA y productos que son afectos de IVA. Esas son boletas de venta. Pueden ser afectas, pueden ser exentas y estas se emiten cuando quien te está comprando no te está solicitando factura y no es una empresa y no quiere acreditar el gasto porque en ese caso te solicitaría una factura, ¿ya? Eso es la boleta de venta. O sea, la boleta de venta es un documento exclusivo para empresas para emitirlas al consumidor final, por decirlo de alguna manera, la persona que no está efectivamente comprando para su actividad empresarial y que es el caso de la gran mayoría de las personas. También es cierto que existen negocios, a veces uno tiene empresas que están mucho más enfocadas a venderle a otras empresas y se ocupan muy pocas boletas de venta. Y como decía, pueden ser afectas o también pueden ser exentas de ellas. ¿Ya? Existen los dos tipos. Ahora, ¿qué es una boleta de honorarios? Una boleta de honorarios, y también tenemos un video en el canal respecto de cómo se emiten las boletas de honorario, también tenemos para emisión de boletas de venta que los pueden buscar en el canal, también tenemos un video para cómo se hace, cómo funciona el tributar en segunda categoría. Las boletas de honorario son exclusivas para contribuyentes de segunda categoría. ¿Qué es un contribuyente de segunda categoría? También tenemos un video donde hablamos de diferencias entre tributar en primera y segunda categoría que puedes revisar, pero básicamente es que la primera categoría, como dije antes, para las boletas de venta, es exclusivamente para empresas, ¿ya? Y estas empresas tienen que ir a contabilidad, están obligadas a declarar renta, tienen que declarar impuestos mensuales. En cambio, los contribuyentes de segunda categoría son quienes prestan servicios profesionales. Por ejemplo, supongamos que tú eres abogado, o eres médico, o eres kinesiólogo, o eres psicólogo, o eres diseñador. Por ejemplo, para todas esas actividades, y muchas otras también, es muy común que se emitan boletas de honorarios, ¿ya? La boleta de honorario es un documento que permite acreditar la prestación de un servicio y ésta paga una retención de impuesto que actualmente es del 12,25%. Hace poco, igualmente, subí un video de cómo pagar esta retención de impuesto, en caso que la retención de impuesto la hagas tú, está disponible en el canal. Y ese documento de boleta de honorarios es el que normalmente nos sirve para acreditar lo que nosotros estamos haciendo como profesionales independientes. No es necesario que tengas un título profesional para eso, ¿ya? Cualquier persona puede emitir boleta de honorario, pero son exclusivas para la prestación de servicios y no implican, en ningún caso, que tú seas una empresa. De hecho, es completamente diferente, ¿ya? Contribuyentes de primera categoría, empresas. Contribuyentes de segunda categoría, profesionales independientes. Y no tienes obligación de declarar impuestos mensuales y sí tienes obligación, normalmente, de declarar renta. Pero son completamente distintas, ¿ya? Desde el punto de vista, por ejemplo, si tú eres una empresa, ¿ya? ¿Cuál te sirve como gasto, ya? Si es que te la emitieron a ti. La boleta de venta no te sirve como gasto. La boleta de venta no te va a servir jamás como gasto y tienes que solicitar una factura. Pero la boleta de honorarios, que me ha pasado también, por eso explico esto, varias veces que alguien me dice, no, es que la boleta de honorarios no me sirve como gasto. Para nada. Por supuesto que sí sirve como gasto en la empresa y la puedo rebajar. Ah, pero es que no tiene IVA. Ahí ya tenemos un problema de conceptualización tremendo respecto de que, si estamos creyendo que los únicos gastos que nos sirven para nuestra empresa son los con IVA, significa que no entendemos cómo funcionan los impuestos. Y ahí te recomiendo ir a ver un video de nosotros respecto de qué es el IVA y cuál es el tratamiento que tiene. Pero las empresas acreditan gasto con todo lo que tenga que ver o todo lo que se relacione a los costos que tienen para poder efectivamente ejercer su actividad. Y documentos valiosos para eso normalmente son las facturas y, por supuesto, también las boletas de honorarios. ¿Ya? Así que ahí está la diferencia de cada una. Como pueden ver, son completamente diferentes. No tienen nada que ver en realidad una con la otra. ¿Ya? También lo comento porque tenemos un par de tutoriales en el canal respecto de emitir boletas de honorario y emitir boletas de venta y se nota que de repente hay personas que son independientes y van al tutorial de boletas profesionales independientes y van al tutorial de boletas de venta. Y al mismo tiempo también hay personas que tienen empresa y van al tutorial de boletas de honorario. Entonces, ahí uno ve que están absolutamente perdidos respecto del documento que corresponde a cada uno. Espero haberlo aclarado en el video. Si te gustó, dale manito arriba, dale me gusta. Por favor, compártelo con más emprendedores. Si tienes cualquier duda, consulta, comentario, déjamela para poder revisarla. Igualmente, síguenos en Instagram y en TikTok, donde igual nos encuentras como Emprendetú y regularmente subimos videos cortos y también hacemos algunos lives. Ya, próximamente volvemos con los lives. Hemos estado medio flojitos en eso, pero ya se viene probablemente esta o la próxima semana ya vamos a tener un live. Ahí les vamos a contar en nuestras redes sociales la temática. Eso es lo otro. Si nos siguen en redes sociales, generamos normalmente más dinámicas interactivas. En YouTube es más asociado a solamente estos tres videos mínimo que subimos en la semana. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video.